Pues el amor de Dios, que cada semana igual. O sea, tenéis unas preguntas, o sea, por supuesto, sin duda alguna, que me follaría a Stevie Bustemi. Bueno, o sea, lo intentaría. Stevie Bustemi no es precisamente guapo. Guapo, guapo, lo que se llama guapo, no es. De hecho, yo creo que me follaría a Stevie Bustemi para saber si soy capaz de conseguirlo. O sea, seré una lucha a muerte entre mi pene y yo. Y Stevie Bustemi como un gran secundario, que en el fondo es lo que es, como mirando y diciendo, bueno, mi pene y diciendo a mí, con que no nos mire es suficiente. Los ojos de Stevie Bustemi, sabéis, ¿no? Los ojos de... Hay un meme solamente de los ojos. Te lo juro, esto lo digo en serio, os lo juro, os lo juro que yo la primera vez que vi el Señor de los Anillos, pensé que Gollum era Stevie Bustemi. No, bromeo, dije, hostia, digo, mira, Stevie lo han mejorado. Le han quitado un poco de piño y le han dejado los mismos dientes. Te lo digo en serio, tío. O sea, me parece increíble. Esto rompe poco con la tónica que llamamos. ¿Qué llamamos? Llamamos a Brad Pitt, Richard Gere, Jan Nicholson, George Clooney y ahora este, un giro de 180 grados. Sí, no sería el de la misma liga, ¿eh? Exacto. La gente diciendo, ¿han cambiado al guionista? ¿Cómo que este, Gollum? ¿Sabes dónde está? Yo qué sé, cualquier otro clásico de Hollywood, ¿no? Cualquier otro galán. De hecho, parece el principio de un chiste, ¿eh? De rollo, Brad Pitt, Richard Gere, Jan Nicholson, George Clooney y Stevie Bustemi entran a un bar. No, no, entran a un puticlub. A Stevie Bustemi le cobran más. A Stevie Bustemi no se queja. Hay un espejo ahí, dice, delante, dice, me parece lógico. Cuando digo un puticlub, si hay por allá alguna feminista por ahí y tal, un puticlub. No creo que haya ninguna allá. No, no creo que haya. La perdimos en el primer programa, en el primer minuto. Y si no, en el segundo, tampoco. Bueno, si hay alguna, o sea, que queremos dejar claro que no tenemos ningún problema, ¿no? Me mira cojito, ¿qué coño dice? Ahora llegas tarde. Llegas cinco semanas tarde. O sea, hay alguna feminista que sepa que el puticlub, el puticlub que es donde entran los clásicos de Hollywood, es de hombres, ¿sabes? Hago chistes sobre el puticlub de hombres porque tenemos menos problemas. O sea, si orientamos la sexualidad hacia los hombres, entre nosotros, también nos lo podemos pasar bien. O sea, no tenemos ningún problema. Es que tal feminismo, la cosa está jodida, ¿eh? El otro día iba por la calle y me encontré una chica que llamaba un perro. Digo, ¿qué es perro o perra? Y me dijo, ¿será lo que ella quiera que sea? No, no, el feminismo es un problema, está claro. O sea, yo, evidentemente, comparto que la historia de los seres humanos ha sido un auténtico desastre en relación a las mujeres, está clarísimo. Pero también por otra parte soy determinista, o sea, esto es así. O sea, considero que los niños y las niñas, simplemente por el diseño, se comportan de una manera u otra. En un porcentaje, ¿eh? En un porcentaje bastante amplio. Bajo mi punto de vista, esto es un criterio propio. Yo tengo dos sobrinos. Ahora tienen 12 años. Y son gemelos, niños y niñas. Pero cuando tenían 6 o 7 años, les regalé un tenté, un lego. Les regalé un lego. Y les dije, vamos a montar un castillo. ¿Vale? A los dos. Y el niño, sí, te tengo un castillo, te tengo un castillo, vamos a montar un castillo, te tengo un castillo. Me dijo, para defenderlo. O sea, el niño ya interpretaba una guerra después del castillo. ¿Sabes? Y la niña me dijo, vale, vale, Tito, si vamos a montar un castillo. Puedo una cosetito. ¿Quién vive dentro? ¿Y qué relación tiene entre ellos? 5 años. El niño miraba a la ñac y me dijo, es un puto castillo que me estás contando, ¿sabes? De hecho, de pequeño, jugaba con ellos a la pelota. Le tiraba la pelota. El niño siempre ha querido romper la pelota en una parte de su cuerpo. Siempre veía la pelota. La primera vez que le tiré la pelota a la niña, la coge y me dijo, Tito, Tito, se te ha caído la pelota. De hecho, el único hombre que ha tratado bien a una pelota en la historia de la humanidad ha sido Tom Hanks. ¡El náufrago! Y le puso la pelota a señor Wilson, porque sabía que si le ponía señora Wilson, solo iba a hablar la pelota. Empezamos el programa de hoy. Con un saludo a todos y a todas las que nos estáis escuchando, que os queremos, sin duda alguna, y que esto es un programa de amor. La cosa es que nos quieran a nosotros, ¿no? Eso ya depende de la capacidad de amor que tenga cada uno. O el estómago. O el estómago también. Bueno, vamos relacionados. Bueno, o sea, que aclaro que si apoyas a Estiva y Pucemi, la gente pensaría, no le importa la estética, vamos allá, no se queda en lo superficial. Y eso, sin duda, es algo bueno, que tenemos que traspasar todos. Señor Borcillo, ¿a quién se me voy a daría usted? Pues mira, yo esta semana, como con Mike, bueno, yo le llamo Mike ya, ¿no? A Michael M.G. Fox. ¡Oh, yeah! Fue algo duro y repetitivo. Esta semana me voy a quedar, y así hago un poco de contrapunto contigo, con Ryan Gosling. ¡Ryan Gosling! El jovencieto Hércules, ¿eh? ¡Lalala! No, pero con lo poco expresivo que es, si le, digamos, molesta o no, pues como que no me entero, ¿sabes? Como pone la misma cara para todo, pues no me voy a sentir juzgado. Y si juegas un taladro ahí en la rodilla, y el tío igual, ¿no? En realidad no sé si le están cantando un poema o le están taladrando la rodilla. Da igual, lo mismo le han tocado 10 millones y no lo sabe, o sea, es que... No es casualidad que lo cogieran para Play Runner, ¿no? Porque era una mezcla entre robot y persona, ¿no? Un poco ahí entre medio. A menos que es aquello que dices. Bueno, guapo, guapo es un rato, ¿eh? Sí, pero no iba por ahí, porque incluso había pensado en Steven Seagal, que también daba el perfil de carapalo. Lo que pasa es que después el palo igual me lo da a mí, ¿eh? ¿Qué te gusta? ¿Sexo y violencia doméstica o qué? Steven Seagal, tío. O sea, daría mucho respeto a Steven, te puedo tocar. Jaume, ¿a quién te follarías tú? Pues mira, yo voy a ir un poco en tu línea, lo mío es un poco más freaky. Yo me follaría a Nicolas Cage cuando iba a hacer la película de Superman Live de Tim Burton. ¡Uy, qué pedazo! Vestió de Superman y con esa creña. No acepto otro. La fantasía actual. De cualquier friki, ¿eh? Voy a irse a Nicolas Cage borracho. Y el tío de Superman. Primero pegarle una paliza, ¿eh? De rollo. Soy capaz de pegarle a Superman. Y luego violarlo. No he dicho eso. No he dicho eso. No lo has dicho. Hemos dicho que este tipo de bromas no se podían hacer. Hostia, Nicolas Cage, me encanta. Nicolas Cage de Superman. Y tú de Batman. Y diciéndole, espérate que venga Robin. Que te vamos a hacer la del pueblo. La Liga de la Justicia. Muy bien, pues... Vamos al trapo, ¿no? Vamos allá. Vamos. Yo soy Víctor Morcillo. Yo soy Jaume Ferrés. Soy Sergio Marín. Y esto es Ópera Prima. Pues mira, esta semana vamos a hablar de la película de 500 días juntos del año 2009, dirigida por Mark Webb. Cómo me gusta esa peli. A mí también, ¿eh? No, no, de verdad, de verdad. El peño es verdad. Para poner un poco en situación a la gente, es una comedia dramática protagonizada por el Joseph Gordon-Levitt y la grandísima Zooey de Chanel. A mí, personalmente, parte de la gracia de la peli es que la narrativa no es lineal y la historia está basada en el punto de vista del protagonista masculino de un romance fallido. Este tema quizás es el que más debate levantó en su día cuando se estrenó la peli, ya que se tomó un poco la peli como una lectura de que el personaje de Summer, que era Zooey de Chanel, la chica, era como la mala de la peli, porque al final el chico está súper enamorado, es todo idealizado, y es ella quien rompe, digamos, la relación. Claro, pero mala no es. Simplemente es que no siente lo mismo por él. No es ser mala. Eso es tener otro sentimiento. Pero sí, pero había colectivos que como... Siempre colectivos. Sí, exacto. Desde un punto de... Desde colectivos. Demasiado punto de vista masculino, bla, 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 bla. La cosa es que el guión, aunque al principio de la peli pone que esta película está basada en que todo es ficticio y demás, realmente está basada en hechos reales, prácticamente el 100% de la peli. Porque uno de los guionistas había roto con la pareja que tenía, ¿no? Y fue un romance de esos fugaces muy intensos y demás, y más o menos acababa de la misma manera. Entonces, lo que pone en la peli es que todo es ficticio, los personajes no sé qué, excepto tú, Nancy, que le llamas puta. Oh, 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 oh. Y la peli empieza así. Joder, joder. Y hay una chica de verdad, digamos, en el mundo, que no es ficticia, que se llama real, que se llama Nancy, que fue su novia. Sí, a ella le pasaron el guión. Antes de estrenar la peli le pareció bien, pero fue ver la peli y ya no le... A lo mejor díselo yo. Gran parte del... Vamos a ver, perdona, disculpa, cada que uno dice, vamos a ver, te pasa en el guión, te parece una buena idea. Y luego, si el guión, digamos, es el lógico con lo que se ha grabado, lo que se ha grabado es lógico con el guión, no debería ser sorprendente. Sí, pero porque el tema es la puesta en escena de la peli. O sea, creo que es la fuerza que tiene, que rehúye de narrativas típicas, incluso recursos típicos del género, que tú sobre el papel puedes ver, ah, mira, pues una peli romántica donde está basada un poco en cositas mías. Pero luego, cuando lo ves ejecutado de la manera que está ejecutado, yo creo que el mensaje sube de tono. Es decir, para bien, pero es un poco más contundente. Hay una película de Woody Allen que va sobre eso de basarse en parejas que has tenido y después cómo lo reciben, ¿no? La de Desmontando a Harry, que él ha escrito una novela que está basada en la relación que tengo con una chica, con una mujer. Y claro, cuando lo ve la mujer, se lo quiere cargar en plan, hijo de puta, ¿qué has hecho? ¿Sabes? Es un poco, ¿hasta qué punto estás violando mi intimidad? ¿Hasta qué punto esta historia te pertenece o no? Bueno, no sé, esto es otro debate. Bueno, sí, claro, evidentemente, son cosas de dos, pero no dejan de ser las sensaciones de uno mismo. Pero claro, al final, si tú lo has vivido, claro, siempre y cuando respeto un poco, pero claro, el que te conoce. Y dices, no, no puedes contar esto porque lo hemos vivido juntos ya, pero es que, o sea, de hecho, será imposible que lo que haya sentido yo lo pueda compartir con alguien porque es algo muy opropio, ¿no? Sí, no, y de hecho... ¡Pues escribe tu otro libro! O sea, da tu propia visión de la zona. Claro, de hecho, de esta peli querían, hace tiempo se habló de por qué no hacer una segunda parte, pero desde el punto de vista de ella. Claro. Podría estar guay, claro. Ya, pero al final es la misma historia cambiada completamente. Podría cambiar mucho, ¿eh? Pero sí, pero... Bueno, ahí la gala de sexo total, ¿no? La visión de la película. Pero volver a ver la película y ya saber lo que hay, por mucho que sea desde otro punto de vista, yo no sé si eso tendría que haberse incluido dentro de la película. A lo mejor, sí, esa es otra película ya, claro. Es decir, haces media película desde el punto de vista de él. Y luego la otra media película, pues la acabas haciendo desde el punto de vista de ella y tienes las dos visiones. Lo que pasa es que la película acaba... Ella se llama Summer. Es que es una de las peores traducciones. Sí, sí, se pierde la traducción. Porque en la versión original es 500 días con Summer, vendría a ser, ¿vale? O 500 días de verano si usas el juego de palabras de Summer. Ahí está. ¿Qué pasa? Que al final de la película, spoilers, pero bueno, ya ahí está el aviso en el capítulo siempre la sinopsis. Otro luz, por ahí. Al final de la peli, él, que por cierto, la última escena está rodada, donde se rodó Blade Runner, la parte de la entrevista de los replicantes y demás. Él conoce a una chica, va a una entrevista de trabajo y coincide con una chica que se llama Autumn, que es otoño, que es la estación que viene después del verano. Entonces, por eso digo que es de las peores, en este caso, opciones a haber traducido el título, porque pierdes parte del mensaje final de la peli. Es decir, después de la primavera, pues ya llegará el otoño, el invierno, o lo que sea. Que al final yo creo que es el mensaje que quiere dejar Mark Webb. Volviendo al tema de la narrativa y los recursos que se usan de la peli, por un lado tenemos uno de los productores y el director de fotografía habían trabajado en Juno. Y eso, quieras o no, yo creo que se nota porque le dan un tono más indie y así, y huyen de eso, de los clichés del género, porque precisamente Juno no sería la película típica al uso de la adolescente embarazada. Para nada. Por otro lado, estos dos, el tema de los recursos, juegan mucho con los colores. Juegan mucho. De hecho, están muy bien trabajados los colores. El rojo no se usa prácticamente más que en dos o tres escenas, porque el rojo pasión, el rojo romance y tal, y además nunca sobre Summer. En cambio sí que usan el azul para resaltar a ella con sus ojos azules. Y es curioso, porque estos dos colores perseguirán a Mark Webb, ya que después fue el responsable de Spider-Man, que recordamos que Spider-Man va de rojo y azul. Es verdad, la mancha en Spider-Man, ¿no? Sí, la de Andrew Garfield. La de la historia antes de Marvel y después de la historia. Exacto, las de Andrew Garfield, que a mí personalmente me gustan bastante. La segunda no. El problema que le veo a la película de Spider-Man de Andrew Garfield es que el Peter Parker mola. Es decir, es demasiado chulito. El Peter Parker es un pobre desgraciado, un empollón que le tampa el pelo. Siendo Spider-Man, se libera de ese estigma, pero es que allí ya mola. El tío va con su capuchita. Ya, pero venimos de Tobey Maguire, que es que es muy pipiolo. Demasiado pipiolo, me parece. No, pero si tú lees los cómics es un pobre desgraciado y ya es un poco más cómodo. Ya, pero es un pobre desgraciado, pero es más espabilado que Tobey Maguire, Peter Parker. No es tan... O sea, sí es igual de... Sí que probablemente sea así de panfilo, pero no tan... Es que es muy paraete. Y Peter Parker no era tan paraete. Pero tan molón no era. No, no para nada. Pero es curioso porque... Es un punto intermedio, ¿no? Habláis de eso. Y estoy de acuerdo contigo que Maguire parecía a Jesucristo. Y en cambio Tom Holland tiene ese punto intermedio, que han sabido buscar bien el casting los de Marvel, porque quizás sí que tiene ese punto de los dos, de chavalito y tal. Lo que parece que también es bastante molón. Pero a mí el que más me gusta de todos es el Nicolás Hammond. Se es sojana, tío. ¿Conocéis a Nicolás Hammond? Famosísimo Nicolás. Famosísimo Nicolás. Claro que sí. ¿Spider-Man indio o algo así? No, no. Es Spiderman americano. Es el primer Spiderman. Ah, joder. El primer Spiderman. ¿Sabes por qué se detaste el sitio de la vida? Se ve una cámara aquí, aquí el morcillo mirándolo diciendo, coño, el morcillo y algo, cabrón. Es mal que todavía no se graba esto. Nicolás Hammond es el primer Spiderman de la historia. Fue una serie que se hizo en el año 77, parecida a la de Hulk de esa época, que eran así como muy cutres. No nos engañemos. Esto ha sido muy recientemente. No había recursos prácticamente. Todavía no se había inventado esos recursos. Bueno, de hecho, aquí en España se estrenaron en el cine. Juntaron cada dos capítulos y estrenaron tres películas. Joder. Yo las vi en el cine, las tres. ¿Blanco y negro? No, qué coño, en color. Joder, vale, vale. No sé. ¿77? Sí. Unos efectos especiales. Bórralo, por favor. Unos efectos especiales súper cutres. Aquí se tituló la primera película, que eran los dos primeros capítulos, era Spiderman, el hombre araña. Bueno, bien. A ver, la segunda, espérate. La segunda, Spiderman ataca de nuevo. Bien, bueno. Está bien. Bueno, ni que fuera el malo también, pero bueno. Y la tercera, Spiderman, el desafío del dragón. ¿Qué juntaba Spiderman con el furor de las artes marciales de la época? Claro, claro, claro. Estúpetelo. ¿Dónde? Una becal y una darera. Y era eso, Spiderman contra karatekas. El nivel era, bueno, era regular. Pues mira, Nicolás Camón este. Nicolás Camón. Lo volví a ver en la película del Tarantino. En la última, la de la zona de Hollywood. ¿La viste entera? Sí. Sí. Yo no sé por qué siempre acabamos recurriendo. Que si Woody Allen, Tarantino y Michael Bay. Michael Bay, ha salido ya Michael Bay. Se descubre la carta de Michael Bay. ¿Qué personaje es? ¿Cuál es? Es uno de los directores que aparece por allí, que van a rodar una escena y le están maquillando al DiCaprio, que le están poniendo unos bigotes y tal. Y sí, sí, que ponle un bigote y un gorro y no sé qué. Que no se va a ver la cara. Hace un cameo, dos minutos sale una escena. Pero bueno, que me hizo gracia. Digo, hostia, sigue vivo este hombre. No sales colgado, ¿no? Por ahí no tuvo un accidente rodando. Que va, pero si eso era un croma mal hecho, que se veía el pie más más grande que la casa, que paba por el... Bueno, una cosa. Tenía los lanzarredes por fuera, que son como unos brazaletes metálicos, pijama que parece más grande que él. Pero ¿esto estaba producido por alguna gorda? O sea, Metabol de Meyer o... No, no, esto eran... Marvel lo que hizo como... lo que querían era vender los derechos a diferentes productoras para sacar pasta. Y como no tenían ningún valor, porque al final las adaptaciones no estaban bien vistas y eran como de bajo presupuesto... Están Lee se dedicó a intentar vender los derechos de Marvel a todos lados. Y claro, la gente lo compraba y hacían pues mierdas de estas. Que después es los problemas que tenía Marvel después de que no tenían los derechos de los personajes. Hay que estar recuperados. El caso que hicieron las dos series de televisión, la de Spider-Man y la de Hulk. Pero tampoco es la primera adaptación que se hizo de un superhéroe. Vaya, a ver. O sea, la primera adaptación que se hizo... ¿Has dicho? Esta es del 77 o así. Cuando Star Wars, ¿sabes? Sacan Star Wars y luego te cascan la... Claro, pero estas son de tele. Entonces, bueno. La primera adaptación de un personaje como un superhéroe fue en el año 1920. ¡Uy, guau! ¿Sabéis qué personaje era? Hitler. Sería super... Ese sería... Capitán Hitler. Capitán Hitler sería un superhéroe en Alemania y un villano en el resto del mundo, ¿no? La marca del zorro. ¡Uy! La marca del zorro. Hostia, sí. De hecho, Batman, o sea, Bruce Wayne, la noche que matan a sus padres, salen de ver la marca del zorro del cine. Hostia, joder. No es casualidad. Qué bien ligado. ¿Cómo se las apañan, eh? Estos de DC. ¿Has bailado alguna vez? No, eso es de la película. Mierda. Otra cara. Estas mierdas son de las películas. A ver. Sí. Bueno. No aporta, resta... Sergio, si quieres, nos vamos a tomar un café y volvemos y ya cuando acabe ya nos avisa. Dejad de decir vuestras mierdas. Me refiero que en el cine lo que hicieron, intentaron hacer con la película de Tim Burton, es ligar el origen de Batman con el de Joker. Sí, 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 sí. Y nada. Al final, el que mató a los padres de Batman, le han puesto un nombre que es Joe Chill, pero en realidad no. Que fuera el Joker era como demasiado toligado, ¿no? Mejor que sea un cualquier caco, que al final es como algo más generalizado. Porque si no, matas al Joker y se acaba Batman, ¿no? Al final es como cualquiera puede ser un malo, entonces él lucha contra el mal en general. Bueno, otra adaptación ya está basada en un cómic es Las aventuras del Capitán Marvel. El Capitán Marvel es el Shazam, que han hecho hace poco una adaptación. Pues hicieron unos seriales. Después también tenemos Batman, en el año 43. Perdona, esta de que me comentabas del Capitán Marvel, ¿qué año? Esto es del año 41. Batman en el año 43 ya estaba en el cine. O sea que el primero no fue Adam West en el 66. Hicieron un serial de 15 capítulos, bastante cutrecillos, bajo presupuesto. Eran capítulos cortitos que ponían delante de las películas. ¿Señaron los bocatas aquellos, claro? No, eso es el... Lo único para el público, o sea, para el... Lo de los bocatas... El oyente menos besado, o sea, lo de los bocatas en el 66, en el Adam West. Ah, Adam West. Hicieron la película y la serie, que todo el mundo conoce. Del ping-pong-pong, del... Del paquete de los tres calzoncillos que llevaban. Ah, sí. Bueno, se ve que era un folletti, el tío. Entendré, el tío. Se montaban unas fiestas después de los rodajes, que flipas. Esa serie está muy graciosa, a mí me gusta mucho. Hoy en día le falta ritmo un poquito, pero bueno. Bueno, es que no es lo mismo. La manera de... De narrar, que había antes no es la misma de ahora. Ahora la gente está acostumbrada al rollo videoclip, que son... Un rollo Michael Bay, que son... Uf, yo no aguanto ya ni Michael Bay. ¿Se te hace pesado Michael Bay? ¿De corto qué es? De pesado, pesado de que quiero que acabe la escena de acción. Ya, ya. O sea, que... Claro. Ya, pero un tío que hace pelis de acción, que quieras que acabe la escena de acción, algo está... Michael, tienes un problema, tío. Sí, tío. Sí, Michael Bay tiene un problema. Es Michael Bay. Después también hay... Está Capitán América del año 44, otro serial. Pero todavía es como de muy bajo presupuesto. Superman. Hicieron una película de Superman, o sea, un serial de Superman de 15 capítulos también en el año 48. La gracia de esto es que el actor que hacía de Superman no salía acreditado. Porque de esta manera, si salía acreditado, como que le restaba realismo. Si no ponían el nombre, es como... Es Superman. En el cartel sí que salía, pero en los créditos de la película no. O sea, no había una referencia en el mundo, ¿no? Claro. Superman era siempre una fantasía. Y en las escenas, cuando Superman volaba, como no había presupuesto para hacerlo volar, recién dibujos animados. Estaba basado en unos relatos radiofónicos de la época. Y ahí es donde se dio a conocer la típica frase de Superman de... Es un trabajo para Superman. Arriba, arriba y a volar. Que es cuando salía volando, ¿no? Que estas frases son... Arriba, arriba y a volar. Up, up, up and away. ¿Te suena eso? Pues la verdad es que... A nosotros nos suena... Son pájaros, un avión, es Superman... Y ahí es donde apareció por primera vez la palabra kriptonita. Ah, no. Originalmente no era de los cómics la kriptonita. No, apareció en el serial. ¡Puño! El cine, eso conmigo, el cómic, sí. Pero ha pasado muchas veces. Harley Quinn viene de la serie de animación. Y después lo introdujeron al cómic. La rata famosa que se ha hecho Harley Quinn. Venía de la serie de animación de Bruce Timm y Paul Dini. Apareció allí y después lo introdujeron al cómic. Después tenemos más Superman. En el año 51 hicieron una película. Superman and the Mole Men. And the Mole Men. El mexicano que hacía mole. Sí. Y decían que me he hecho cachitos. Yo no soy un mexicano alto. Soy más alto que Don Cruz. Te voy a destruir con esta pasta. ¿Qué tal? Están interpretados por George Reeves. Que no tiene nada que ver con Christopher Reeves. Es que es curioso que se me han parecido. Tiene un apellido, ¿no? Sí. Y se hicieron de la película después una serie de televisión. Duró seis temporadas. 106 capítulos. Y cerró porque el actor que hacía, el George Reeves este, murió de una forma un tanto extraña. Extraña quiere decir de un tiro en la cabeza. ¡Poño! Lo que no saben, lo que no saben, no se sabe muy bien si fue un suicidio o alguien se lo cargó. Hay una película que habla sobre esto. Hostia. Alguien quería comprobarla. Me ha quedado eso. La película se llama Hollywoodland. Y está interpretada por el Batman de ahora, coño. El Ben Affleck. Sí, Ben Affleck. Bueno, el caso es que una vez murió el actor, los productores dijeron, nos podemos acabar aquí la serie. Sigamos con la serie. Vamos a hacer una cosa. Vamos a renombrar la serie y en vez de que se llame Superman, se va a llamar Jimmy Olsen, el amigo de Superman. Claro, porque como el superhéroe ha muerto. Claro. Y vamos a utilizar escenas ya grabadas que tenemos por ahí de archivo del George Reeves haciendo de Superman y contrataremos a un tío que se le parezca para que salga de espaldas para que haga de doble de Superman. Uy. Y cuando se lo dijeron al Jimmy Olsen, al que hacía a Jimmy Olsen, le dijeron, tío, vamos a seguir la serie haciendo esto. ¿Qué te parece? Y dijo, mira, y ahí ya cortaron y acabó la serie. Creo que bien. Acertadamente, creo. Acertadamente, acertadamente. Después, bueno, toda la serie de Batman de 66 que hemos hablado, la de Hulk en los 70 también. Con los friños, pues. La de Wonder Woman también en los 70, con Linda Carter, Pierman esa que hemos dicho. Y entonces ya vino en el 78 la gran superproducción archiconocida por todo el mundo y nunca superada, Superman de Richard Donner. Hombre. Con Christopher Reeves. Esta es la buena, ¿no? Esta es la buena. Esta es la buena porque yo no he visto un Superman tan creíble como este, ni los de ahora, por muchos efectos especiales que tengan, ni por muchos medios. O sea, ¿no te los crees igual? No, no, no. El hombre de acero es una castañita. Una castaña bastante gorda. Aparte, la gracia de Christopher Reeves es que te creías que Clark Kent era otra persona. De la manera en que él gesticulaba y se movía, su expresión corporal cambiaba tanto de un personaje a otro que te creías que pudieran ser dos personas. Se le quitaba las gafas, pero el tío andaba como encorvado. De una manera. Y la voz que ponías era diferente. A mí me pasa. Yo voy por la calle y veo a gente que conozco con gafas de sol y no sé quién es. Ahora con la mascarilla no te digo. Bueno, ahora ya ni te cuento. ¿Quién eres tú? Soy tu padre. Tío, no saludas por la calle. Bueno, eso es aparte, pero... Vosotros os reís, pero cuando yo la vi, me lo creía. Que un tío podía volar y que Clark Kent... Eso le pasó muchísimo. Pone el dedo en el bigote. No soy Superman, ¿eh? Jaume. Hola, es verdad. ¿Este quién es? Pero realmente ahora yo creo que no entienden al personaje. Han cogido y han vio que funcionaba el Batman del Nolan, que era como muy oscuro y tal. Claro, funciona porque es oscuro, porque es Batman. No me jodas. Pero es que Superman, que se supone que es lo contrario, que es la luz, y han hecho un Batman con capa y que vuela. O sea, Zack Snyder es especialista en hacer gente oscura de superhéroes. Es que antes de rodar la película han pasado por el diván del psicoanalista. No entiende a los superhéroes. No los entiende. No entiende a Superman. Ha hecho un Batman, un chulito, un tío que no existe un Clark Kent. Superman mata. O sea, ¿en serio? No puedes aplicar eso a todos los personajes. Cada personaje tiene un mundo diferente. Y Zack Snyder aplica, o DC, está aplicando el mismo patrón a todos. A todos, sí, sí. Está con Aquaman. Aquaman, no me acarra el tío. Está en el mar o en el barro, ¿eh? Es oscuro. Después, bueno, hay el Batman de Tim Burton, que hubo la Batmanía y tal. Pero hay una película, de todas estas, que cuando los derechos estaban esparcidos por todos lados, Marvel vendió los derechos de los cuatro fantásticos a una productora o algo así, una entreproductora y distribuidora rara, alemana, que había hecho... Porno. No. Alemán. Había hecho La Historia Interminable y El Nombre de la Rosa. Hostia. Compró los derechos de los cuatro fantásticos y tenía que grabar, hacer algo con ellos antes de 10 años. Claro, compraron los derechos por 250.000 euros. Hay dólares, que tampoco es mucho. Antes del 1 de enero de 1994, tenían que rodar. Cuando le quedaba muy, muy poquito para que expiraran los derechos. No habían hecho nada y dijeron, tenemos que hacer algo ya. Necesitamos 40 millones para hacer la película y solo tenemos un millón. Bien, ¿qué hicieron? ¿Harvey? ¿Harvey? No. Dijeron... ¿Dina Max aparece por ahí? No, aparece el nombre de Roger Corman. Roger Corman. Roger Corman, un tío que te rodaba dos películas a la vez para aprovechar los decorados. Rodaba películas... Windows está basado en Roger Corman. El caso que le dijeron, Roger Corman, tenemos un millón de dólares. ¿Puedes hacer una película? Y tres. Entonces dijeron, vale, ponte ya, que tenemos que rodar antes del 1 de enero del 94. Perdón, del 93. El primer día de rodaje fue el 26 de diciembre del 92. O sea, cuatro días antes de que expiraran los derechos. Bien, hay que jugar. ¿Vale? Si hay algún autónomo escuchándolo aquí, que ve que es sorpresa, que no tiene suficiente. Esto pasa en el mundo. Pero bueno, Roger Corman, cuando recibió el encargo, dijo, uf, es que estoy muy mayor para estas cosas. Pero bueno, tengo aquí a mis ayudantes y tal. Pidió a un director que había colaborado con él, que se llamaba Olei Sasson. Él es famosísimo. No, ni puta idea. Había hecho alguna peli y le dijo, te encargas tú de la película. Empezaron a rodar, dijeron, vale, nosotros ya hemos cumplido, pero tenemos que rodar la película para que Marvel no diga que lo hemos hecho a mala fe para conservar los derechos durante 10 años más. Rodaron la película, la acabaron, hicieron la promoción en una Comic-Con de estas y no se estrenó nunca. Era malísima. La rodaron, se ve que en un mes o algo así como, venga, va. Se puede ver, ¿eh? Yo creo que está colgada en YouTube y por ahí ronda alguna copia así. Hostia, tío. Lo digo porque es digna de ver, porque es cartón, piedra, todo, los efectos especiales, como no había presupuesto. Y bueno, pues eso, que si alguien se queja de los Cuatro Fantásticos que se han estrenado en los últimos años, que vea esto. Pero yo creo que eso tiene más delito todavía, porque ahí sí que estaban los medios. Claro, claro, evidentemente. ¿Hay alguna película buena de los Cuatro Fantásticos? No, de momento yo creo que no. Está por venir, no sabemos cuándo vendrán. Qué exitazo. Bueno, el caso, claro, las películas antes de Marvel, antes de que llegaran el Spider-Man de Raimi y los X-Men de Bryan Singer, que son las que abrieron un poco la veda para hacer películas un poco en condiciones y de alto presupuesto para Marvel. Buena película de X-Men en la primera. Sí, y la segunda incluso mejor. Bueno, aparte de esas películas que ya empezó un poco, me vieron que ahí podía sacar pasta y que se podía hacer películas bastante en condiciones. Hay dos películas también, aparte de los Cuatro Fantásticos, que yo creo que se podrían echar un vistacillo por ahí. Una es Un Punisher del Dulf Lundgren. Ahí va, joder. Es el primer Punisher. El boxeador Rocky IV, ¿no? Sí, 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 el ruso, sí, sí. Ahí está. El primer Punisher del cine. Dulf Lundgren. O del, no sé si cine o toby movie, pero bueno, es así. Sí, sí, teñido de negro. O sea, de pelo negro, claro. Un afecto americano. Seguramente, sí. Un afecto grande, ¿eh? Comunista. El general McCarthy, ¿no? Como era aquel. Sí, McCarthy, sí, sí. El general McCarthy, el rollo de este cabrón. Y el general, ¿no? El senador. El senador. Bueno, a ver un senador. Pero bueno, acertado el apellido. 50%, no lo importante. Y luego hay otra. Perdón, no es Harry Dawison. Eh, tío, ¿qué pasa con mi pronunciación, cabrón? David Brinstein. Vale, Harvey Brinstein, tío. Vale, gracias, gracias, amigo. Compañeros como estos se agradecen. Vale, si tenéis ganas de ver ya la del Punisher del Lundgren y los cuatro fantásticos del Roger Corman, creo que también querréis ver la de Nick Furia. Nick Furia. ¿Sabéis por quién? A ver. David Hasselhoff. David Hasselhoff. Borracho. Bueno, en esa época no lo sé, pero es muy digna de ver. Digna de ver y escuchar su música. Escuchar su música es muy curioso. Pues bueno, pues se nos ha acabado el tiempo hoy, ¿eh? Otra vez. Y yo, pues hoy la verdad es que es poquita cosa de la película. Pero bueno, ha estado interesante el tema este de los superhéroes. Sobre todo, que no están todos los de hoy en día, que todo el mundo ya los tenemos más que sobados, sino un poquito el origen y que no se vea que hace 15 años que existen pelíos superhéroes. Claro, la cosa es que ahora todo el mundo está montado en el carro de los superhéroes, está como muy de boda, pero existen desde hace más de 100 años. O sea, en 1920 es la primera película donde aparece un tío disfrazado de mascarado. Toma ya. 101, por ejemplo. 101, sí. Y esto es lo que estará documentado. Porque quizás puedas encontrar por ahí en alguna filmoteca, alguna grabación. Alguna cosa más antigua, ¿no? Podría ser, yo que sé. Bueno, es un repaso así generalizado, ¿eh? Habrá ahí muchas más y tal, pero tampoco... Bueno, mira, si alguien que nos está escuchando sabe de alguna cosa previa, pues ya sabéis, en el Instagram de Opera Prima, arroba Opera Prima Podcast, o en el Twitter, arroba Opera Prima Pod. Qué bien jugado, ¿eh? Cómo la ha colado. ¿Has visto? Nada más. También nos podéis seguir, bueno, como cada semana en YouTube, en Spotify, en iTunes, en Google, yo que sé, por radiofrecuencia seguramente de alguna manera también, como queráis. Así que nada más, hasta la semana que viene, que vendremos con más óperas prima y más cosicas para contar. Que vaya muy bien. A disfrutar, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.